La Federación de Triatlón de Ceuta ha diseñado su equipación oficial de ciclismo y la pone a disposición de todos los participantes finisher de las pruebas de su calendario para 2022. La idea que trasladan desde la Federación es que con cada prueba los participantes reciban una parte de esa equipación, de tal manera que al realizar todas las pruebas del circuito se complete dicha equipación. Esta iniciativa no solo persigue motivar la participación en las pruebas locales, sino ofrecer la equipación oficial de Ceuta que será la que se emplee en campeonatos nacionales y pruebas oficiales. El calendario arranca el próximo día 20 de marzo con la celebración del XIX Dual Long Cross Distancia Spring y para esta ocasión los participantes obtendrán ya las primeras prendas de la equipación que serán los manguitos y los calcetines. La Federación de Triatlón de Ceuta ha recordado que las inscripciones para el Dual Long Cross siguen abiertas en la web de Mis Tiempos con Chip. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!